Colocamos cerca de una plaza un cartel donde supuestamente me había encontrado un iPhone Aunque no fue así, solo era para ver la reacción de la gente Inmediatamente, varias personas me mandaron un mensaje afirmando que el iPhone era de ellos Así que lo citamos para ver su reacción Llegó nuestra primera víctima Y la verdad nos sorprendió mucho al ver las acciones y las afirmaciones que nos hizo ¿Qué crees que hiciste? Lo dejé en una banca y me salió una llamada importante ¿Qué crees que me tuve que ir de urgencia pero se me olvidó ahí? ¿Pero si me lo encontré en una tienda? No, estaba aquí en la plaza Lo dejé ahí al lado mío Me salió una urgencia y me tuve que ir de urgencia Lo bueno que lo encontré yo, imagínate ¿Cuánto te costó? 25 25 Un gran favor que me hiciste, ¿no? No, pero ya sabes Están muy caros Sí, hijo, sí, pero nada más una cosa hermano Lo que pasa es que a la hora de hacer la cartulina Me llevaron varias personas diciendo que era suyo Pues yo fuiste el primero y como me hiciste unas características Pues aquí va el privilegio de la duda, ¿no? ¿Pero tienes algo que me demuestre que es tuyo, hermano? No, hermano, ¿qué crees que yo dejé mi tiquete en mi casa? Ah, me vine de rápido porque no ves que me citaste ahorita aquí Por eso me vine, hermano ¿Pero no traes la foto de tiquete? Es que sí, es importante porque... Si quieres hablarle a la patrulla y le digo, pues me lo robaste, hermano No, pero... No te estoy dando el favor, hermano, no es mala onda Ya dámelo, ¿no? Si quieres, hermano, pues le hablo una vez a la patrulla y está aquí, hermano Ya le digo, hermano Yo le digo, bueno, bueno, hermano, es que igual no sé si es tuyo No, pues es niña, hermano Si quieres una vez la marca de la patrulla, oye, o sea, porque no es un robo, hermano Pero no es un robo, viste, yo no estoy robando Si quieres, yo me voy dando, hermano No, no, pues vea, yo no quiero problemas, hermano Mira, si quieres, quédatelo Pero... Pues dame la caja, ¿no? Por cualquier cosa Si ¿Qué, hermano? ¿Qué, hermano? Yo te dije que mi teléfono... Pues yo dije que me encontré un teléfono, oye, que era un iPhone Un teléfono Pues no, hermano, pues yo ese es el que me encontré ¿Este es tuyo? Pues sí, hermano, pero... ¿Este es tuyo? ¿Este es tuyo? Yo creo que te están marcando, hermano, mira No, no, no digas... Pues, hermano La verdad, no esperábamos que reaccionara de esta manera Pero lo que no esperábamos era la reaccion de la siguiente persona La cual se puso algo intimidante y amenazante Y llevo el punto en casi querer golpearnos ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo está bien frente al sol, hombre? Si, bien de mente esta Este... No, pues le decía a mi compa que... No, pues soy de la plaza y paso Y encuentro ahí el celular en una bolsa ¿Y ahora qué, no? No, si es que se lo compré apenas a mi esposa y... Están bien caros, cariño Imagínate, ¿cómo te costó? Sí Vamos, como 30 mil, cariño Ah, 30 mil Sí, cariño Está bien caro Lo bueno que me lo encontré yo, hermano Sí, lo bueno Me hiciste un parote, no te agradezco Un parote, cabrón Ah, chido, hermano Chido, hermano Nada más una cosa, hermano Este... La neta, pues ves que puse el cartel, ¿no? Sí Lo que pasa es que en el cartel Mucha gente sí me dijo que era suyo, ¿no? Sí La neta, yo te doy el privilegio de la duda, ¿no? Como de qué se viene a preguntar, ¿no? Pero tienes algo, una prueba, un ticket que no me serviste, hermano Ah, bueno, pues es mío No sé cómo te voy a estar sacando cosas Pues yo... Ya me lo traje y dices, pues chido, ¿no? Te hago... te doy las gracias, pero también me entiendes Pues yo... yo lo digo porque... Una prueba, algo, la verdad Te voy a decir, la verdad No te lo voy a dar, se me viene la prueba No, pues ya dámelo, güey, si no... Nada más, pues ya dame mi teléfono Si no te le hablo a una patrulla, güey Ah, hermano, no, 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 no No, por eso, ya nada más dámelo ya, sin pedo No, pues hermano No, pues no quiero problemas, hermano Toma Nada más que... Dame chance, ¿no? ¿Me puedes dar la caja? Nada más agar el teléfono, ¿sí? A ver, pues ¿Esta es m****** que, güey? ¿Qué, hermano? Pues sí que me conocí, güey ¿Tú aseguraste que hay teléfono? Afortunadamente, solo se fue Y pudimos ir con la siguiente persona Bueno, este... ¿es el teléfono? Sí Ah, claro Acaso te reconocía, güey Mi foto traes de allá, Rafa Sí Pues bueno, le decía a mi amigo que... Estaba en la plaza, ahí todavía quedaba las tiendas Y ahí te abusa con mi celular Digo, ¿qué onda o qué? Estaba en la plaza, ahí todavía quedaba las tiendas Y ahí te abusa con mi celular Digo, ¿qué onda o qué? Y ya lo chequeé si es bueno, ¿no? Sí Pero, pues dices que es tuyo, ¿no? Sí, bueno, el chino no es mío Este... lo que pasa es que yo me llamo a ver si no le podían dar Con un apoyo en el chino Es que tengo un familiar enfermo Tengo un teléfono Ah, pero el chino es tuyo entonces No, el chino no es mío ¿Seguro que es tuyo? Seguro Bueno, te voy a decir la verdad hermano Este... Este es como un experimento social Sí La verdad es que no hay ningún iPhone Viven dos, tres personas y ya tenemos este de acá Pero... Pues no... ¿Dónde te pude el iPhone? Porque no lo tengo Sí Bueno, dice que tienes algún problema que tiene tu familiar Sí Sí, yo no sé Pero... Lo único que dice es que están en los habitantes No está iniciando Sí Mira cómo ves ¿Dónde te pude el iPhone? No, mira ¿Puedes seguir los mil pesitos? ¿Verdad? ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Para qué me pichas la mano? No, pero si es metal, ¿verdad? Sí, estoy trabajando, pero no se va mal ¿Sí? No Sí Muchas gracias A ver La verdad es que... Qué valentía por venir a... A buscarlo, eh Vamos Que se me emocionan y pegan, ¿no? Sí, a lo mejor Sí Ah, bueno... Sería una broma, pero pues... No hay que echar la mano a eso, ¿verdad? Sí ¿Cómo te vas? Ángel Ángel, ¿eh? Éxito, Ángel Sí